¿Qué tal, Leonel? Es un nuevo programa de inversiones e impuestos. En este capítulo vamos a hablar respecto de los fondos comunes de inversión, como si también los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Primero vamos a partir de lo que corresponde a fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son aquellos en donde un grupo de personas desean invertir un cierto dinero y se lo otorga a un profesional para que se lo administre. También puede ser un profesional, como si también una sociedad de bolsa, como si también una financiera. Pero bueno, al fin y al cabo es un tercero que se encarga de administrarlo. ¿En qué consiste esto? Esta compañía o el tercero que lleva adelante la administración del dinero va a hacer una serie de compras correspondientes a instrumentos financieros en donde va a comprar acciones, bonos, letras del tesoro, todos tipos de herramientas financieras y sobre eso se les va a otorgar una rentabilidad a los inversores y por otro lado se va a quedar una comisión el administrador del fondo de común como retribución y existen, para mí entender, dos fondos comunes de inversión importantes que hay que diferenciar. Se encuentra el fondo común de inversión abierto y el cerrado. El abierto es en aquellos fondos en donde no existe un límite de inversión y permite ingresar nuevos socios para que el fondo común siga creciendo mientras que el cerrado es solamente se encuentra limitado a X grupo de socios que deciden invertir y si uno de ellos quiere irse tiene que vender su parte. Obviamente si uno quiere vender su fondo común de inversión lo puede hacer en el abierto otorgándose lo otro, pero el fondo común de inversión cerrado no puede agregarse nuevamente muchos más socios o inversores, que esa es la ventaja. ¿Qué recomiendo yo? Siempre recomiendo el cerrado y más en estas situaciones de inestabilidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber caídas de precios en las acciones y es un fondo común de inversión que en donde predomina su cartera las acciones va a empezar a comprar cada vez mayor cantidad de acciones a medida que se incrementen los inversores y por lo tanto va a empezar a reducir su rendimiento porque se termina repartiendo entre todos los inversores la rentabilidad obtenida. ¿Me explico? Entonces va a empezar a obtener cada vez más pérdidas. ¿Sí? Ahora el fondo común de inversión cerrado, como no entra ni sale ningún inversor siempre se mantiene ese mismo margen de rentabilidad. ¿Sí? Porque ustedes dicen, no, ¿cómo puede ser que he perdido mi fondo común de inversión? Por un lado puedes perder porque directamente si tenés un fondo común de inversión en donde invertís y es completamente agresivo con instrumentos de gran volatilidad directamente ahí los márgenes para perder son grandes. ¿Sí? Pero no se te va a agregar ningún socio que encima él va a poner el capital y además va a comprar acciones que están en caída. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Más allá de que el tercero que se encuentre a cargo de la administración quiere lo mejor para los inversores también está su trabajo de tener que adquirir, le llega la plata y la tienen que invertir en algún lado. ¿Sí? Así que yo me iría por el lado del cerrado. El abierto es más fácil acceso en las grandes compañías pero corren esos peligros porque uno no está a cargo de lo que invierte. Depende de lo que invierta el tercero y si el tercero no coincide con mi perfil de inversor vas a perder plata y no está bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y les sirva. Como ya saben mi Instagram es arroba inversiones e impuestos y mi correo electrónico es inversiones e impuestos arroba llegan.com Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!